Nuestro invitado de esta noche es uno de los grandes ídolos artísticos de la República Dominicana. Ha puesto a sonar el merengue en países como España, Italia, Bélgica, Suiza, Colombia, Puerto Rico, Venezuela. Ha llenado grandes escenarios como el Madison Square Garden, el United Palace, el Poliedro de Caracas. También aquí en el país, lugares como el Malecón, el Teatro de Bellas Artes, el Teatro Nacional, han quedado pequeños. No en vano, le dicen el Mayimbe, palabra taína, que significa jefe de tribu. Nos ha puesto a bailar en la calle de noche y también de día. Definitivamente, un fenómeno social. Lo llamaban el niño mimado. En sus momentos más duros, el pueblo lloraba y cuando se levantaba, el pueblo aplaudía. Esta noche, le damos la bienvenida y conectamos con Fernandito Villalona. Señores Fernandito, esta terraza está hermosa, preciosa. Realmente, la regalo. Muchísimas gracias, me la regalaste también hace un año cuando estuve aquí. En aquella oportunidad. No he querido venirla a buscarte. ¿Te recuerdas esa entrevista, Fernandito? Claro, claro que sí. ¿Y recuerdas lo que te dije? Pronto voy a venir a estar contigo una hora. Un programa solamente para ti. Qué pena que sea tan poco. Bueno, podemos hacerlo más adelante. Muchísimas gracias por haber abierto nuevamente las puertas de tu casa, pero además fascinada con ese poco de libras que ya no existen en tu cuerpo. Bueno, ya van 60 y pico, que me hace sentir muy bien. Ya yo puedo bajar las escaleras como antes. ¿Qué te llevó a decidir bajar esa cantidad de peso? La falta de equilibrio, la falta de movimiento. Además, ya yo estaba diabético, ya yo estaba, la presión la tenía demasiado irregular. Además, era demasiado gordo. Yo me veía cuando yo comencé a cantar, claro, siempre cuando va cumpliendo sus añitos, va perdiendo la figura. Hay muchos que la mantienen, pero cuando uno tiene para comer sin organización, se va por ahí para abajo. Ni me digas de eso. Pero cuando yo me di cuenta que estábamos en pandemia. Sí, demostró una faceta que realmente está ahí cocinando sus carnes, vegetales. ¿Qué es lo que mejor le queda? Yo dije, bueno, recibí como si información, a usted le toca ahora resolver ese problema. Entonces, nada. Lo mezclas con un ejercicio. Todo bien, gracias a Dios. Ok, qué bueno. ¿Está dando vuelta la goma? Sí, la de adelante. Ajá, ¿y la de atrás no? Chach, que no es fácil mantenerse en un entrenamiento así. El cuerpo termina acoplándose, pero tiene que ser con tiempo. Con tiempo que entiendo que además no tienes mucho. ¿Por qué? Y por eso además también quiero agradecerte. Porque dentro de apenas horas comienzas tu gira internacional. Nuevas producciones. Sí, sí, sí. ¿Para dónde es que te vas? Bueno, vamos a la Florida primero. Vamos a estar en los tres puntos principales que son Miami, Orlando y Tampa. Pero dentro de eso hay un IKC, hay Fort Lauderdale y otros lugares. Al área de New Jersey, Providence, quizás Boston. Pero sí va a pasar un mes y algo por allá. Háblanos de esa nueva producción. Bueno, esto es algo que lo estamos haciendo con toda la ley. Tremendo músico, tremendo cantante. Yo tengo como 12 temas seleccionados para elegir 8 o 7 temas para participar por primera vez en la cadena de los grandes. Todos lo queremos, todos vemos a Fernando como nuestro embajador. Buscando la posición que realmente merece que se le reconozca lo que siempre ha tenido el merengue, que es el poder de la música dominicana. Tú puedes venir con un... Mira, y no es por desmantelarle poder a otra música dominicana como la bachata, Perico Rimpiao, lo que quieran decir. Pero el merengue siempre ha estado en los mejores lugares, ahora claro está. Después que han entrado las nuevas generaciones como el dembow, el reggaetón, todas estas clases de muchachos que tienen otras culturas diferentes a las de nosotros, se han manejado diferente a nosotros, que nosotros todavía no hemos podido agarrar esa parte tan importante. Pero... ¿Pero qué trae esa nueva producción? Trae bachata, trae bachata muy linda, trae bachata muy linda porque también yo no me puedo perder. La bachata está en una posición grande, pero no puedo dejar de defender mi merengue. Aunque yo no soy ni merenguero, ni bachatero, ni nada. Yo lo que soy es, yo canto lo que sea necesario para ganarme la vida. No, pero todo el mundo te identifica, Fernandito, con el merengue. Sí, pero los primeros seis años de mi carrera... Fue música romántica. Fue música romántica, el baladista. Esta nueva producción, ¿los temas son escritos por quién? Bueno, hay muchos, hay muchos compositores, ahí está el ganador del Grammy de ahora, que es Daniel Santa Cruz, que así se va a llamar el álbum, Insensatez. ¿Ese es el nombre del álbum? El nombre del álbum, sí. ¿Y hay algún tema, el principal tema que van a posicionar en esta gira? Y tú no puedes cantar un pedacito. Oh, my God. A ver, chiquitico, aunque sea, como primicia para el programa Conectados. Tú sabes que cuando uno está grabando, la mayoría no entienden cómo uno hace eso. Pero es muy difícil que uno se aprenda las canciones porque uno la va leyendo. Claro. Hasta que le coge el sentimiento y se compeneta dentro de la canción. Pero no quiere decir que uno se la aprendió. Es verdad. Y tararearlo, aunque sea. Y tararearlo, imagínate tú. Qué insensatez amarte así. Una insensatez es amarte a ti. Pero no me importa y yo te quiero así. Qué lindo. Yo te quiero así. ¡Bravo! ¿Por qué nace el pulso de llevar ahora una nueva producción? ¿Hay alguna razón en especial? Bueno, ya que Dios me dio la oportunidad de atreverme a mi edad, operarme y buscar una nueva forma de vida. O sea, yo sentí como una señal, viene con lo que debes hacer. Ha sabido tomar situaciones que yo pienso que solamente una persona como él, con la capacidad que él tiene, con la mentalidad. Me codié con los principales productores de importancia del país. Bueno, todos tienen importancia, pero con los que tengo más cercanos son Ambiori y Francisco. Mi productor que trabaja conmigo en la orquesta, que es Hendry Zarzuela, Manuel Tejada. Y uno de los que más éxito ha tenido también con Eddie Herrera, con Los Ilegales, con Manny Cruz, con Daniel Santa Cruz, que es Edwin García, radicado en Miami. Hemos hecho una combinación, un team bellísimo. Y de cada uno de ellos van a salir dos temas. El alumno va a estar complementado con 10, 10 sound, 10 discos. Y yo quería hacerlos de menos, pero después que todos esos muchachos, con tanto cariño, me entregaron esos temas a mí, se me hacía cuesta arriba o cuesta abajo, no sé cómo decirlo. Sacar uno de que para mandar menos y guardar, no, no. Tú dices, todos van, como sea apretaditos, pero todos van. Aunque fuéramos apretaditos. Sería algo bonito para cualquier artista recibir un Grammy porque es como un Cassandra. O sea, ¿y por qué Fernándito a estas alturas, con esta carrera llena de éxito? No me había puesto en eso. Esa es una buena pregunta. Porque yo no veía la posibilidad de que eso sucediera porque desconocía los pasos. Pero ahora, al codearme con esta nueva generación, he visto tantas cosas diferentes que yo desconocía porque estaba totalmente sumergido en una sola situación, que es lo tradicional de nosotros. Tanto por 5 LP, en los tiempos de LP, tanto por tanto CD, cada CD anual, que yo cuento sea. Y como cambió tanto el disco, nosotros nos quedamos así como estoqueados. ¿Y ahora qué va a pasar? Y seguíamos grabando para mantenernos, pero no sabíamos. Yo tengo muchísimos discos que he tirado, que no han salido todavía, que sonaron, pero no están en ningún álbum. Y deberían estar en todas las plataformas, que eso es lo que estoy organizando. Estoy terminando este para organizar todos esos temas que yo tengo grabados, para poderlos poner a la disposición del público. Lo más duro fue haber encontrado el éxito. Una carrera internacional. Fernandito, ya has llevado el merengue a muchísimos países. ¿Hay alguno en especial que te haya dejado una huella? Venezuela, Fernando, fue un ídolo. Definitivamente España, las Islas Vírgenes, o el Caribe, el sudado de Jamaica, San Martín, San Toma, Curacao, Aruba, han sido para mí un sostén increíble. Puerto Rico, Puerto Rico increíble. Puerto Rico me dio una acogida una vez enorme. Inclusive yo duré un año tocando en Puerto Rico sin tener que tocar en otro lugar. ¿Llevaste el merengue inclusive a Egipto? Estamos en las pirámides de Egipto. He podido llevarlo porque entré varios merengues en una mochilita que yo tenía y lo llevé a Egipto, pero yo no he tocado en Egipto, no. Yo canté en Egipto, en las pirámides. Egipto tiene unas anécdotas chulísimas. Muchas, imagínate. ¿Cuál fue lo que pasó con el camello? Un camello que montó y Fernando estaba muy gordo y el camello parece que no se pudo parar. ¿Quién te contó eso? Ah, bueno. Ah, bueno, yo hice mi trabajo. Hice mi tarea. Con ese camello pasaron muchas cosas porque yo tenía que tener la experiencia en Egipto de conocer las pirámides. Ya ahí mismo estaba la de Finge. Esas son cosas que yo llegando como a un kilómetro ya se veían gigantescas, increíbles. Y yo, a mí se me salieron como dos piedras de lágrimas al ver mi sueño cumplido. Y aprovechar a la vez, grabar algunas cosencitas, aunque sea para documentarlo. Igual que en Grecia, yo lo hice en el Parthenon de Atenas. Como lo hago en cada parte que voy. Pero más importante fue para mí cantar encima de un barco hotel en el Nilo. que me subía en el pecho con Angelito. Pero uno de los países más importantes para mi carrera que me dejó marcado fue Bélgica. En Bélgica yo fui invitado en uno de los festivales más importantes de Europa que tocó esa vez en Bélgica, donde había 70.000 personas que en mi vida yo me imaginé verlas juntas. Y lo que querían de mí era que yo cantara merengue porque solamente el merengue se gustaba por el ritmo, no por lo que decían las letras. Imagínate tú, yo decía, pero no habrá forma de que yo cante un bolerito. Dicen, no, 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 no. Tiene que ser merengue. Es merengue. Y digo, bueno, mi hermano Bolívar, que ha sido mi sustento, o sea, mi guía. Y yo, Fernando, vamos a salir de esto, vamos a salir de esta vaina, como dice el dominicano. Y yo dije, bueno, está bien. Pero Dios es tan grande que cuando yo canté, que dije, gracias, señores, que Dios me lo bendiga. Y no sé si me entendieron. Que cuando me fui, todo el mundo comenzó. Pero habían unos dominicanos que sí lo llegué a hoy que decían, otro, otro. Porque todo lo que estaba en adelante eran dominicanos. No sé cómo se juntaron. Pero eso me hizo entender qué era lo que estaba pasando. Y yo sentí tanta alegría, tanta emoción, nivel Dios, diríamos. Que no tuve otra alternativa, que no fue llorar y llorar y llorar. No fue alternativa, sino que no pude aguantar la emoción. Y con lo que me estaba desahogando era con gritos, con gritos, con gritos, como si me estuvieran matando. En la cual, Fernando, se sentía orgulloso. Algo que yo no podía controlar, era algo que yo decía, claro, en los gritos yo me sentía desahogándome y dándole gracias a Dios. Y eso ha sido lo más grande que me ha pasado a mí. Y me hicieron salir de nuevo. Después yo le pedí al señor, cálmame, ya, ya, por favor, cálmame. Porque pasaron como 15 minutos y esa gente no se pararon de pedir a otro. Entonces ahí sí pude cantar los boleros y las baladas que yo tenía. Y le hice entonces una hora de bolero adicional y al final le hice, pal de merengue que me faltaron en el tiempo de la primera parte, que era una hora y 15 minutos. Y eso fue para mí lo más grande que me ha pasado en un país del mundo que no haya sido este. Hay momentos muy altos como este, pero también hay momentos de declive en la carrera de cualquier ser humano. ¿Cuál ha sido ese momento coyuntural en la vida personal y artística de Fernándito? Bueno o mala. No, mala, ya hablamos de la más eufónica. ¿Cuál ha sido ese momento más duro que le ha tocado afrontar a Fernándito Villalona en su vida? Fue cuando Fernando cayó preso y estuvo preso en Santiago. Que lo más duro fue haber encontrado el éxito a destiempo y además haber sido objeto para usarme para callar algo más. Y donde Fernando pues se había convertido en, podría decir, un perseguido. Por ejemplo, a mí me usaron metiéndome preso porque supuestamente encontraron una bala dentro de un proyectil de revólver que supuestamente encontraron en mi guagua, de esas guaguas que hacían antes, que uno tenía su camita y su cosa preparada. Mire, yo creo que Fernando, va llegando el momento de las cosas, decirla como deben ser. Pero lo grande es que ahí nadie andaba con armas, ni con nada de esa clase de cosas. Lo que querían era hacer un escándalo para que la gente comenzara a discutir. Pero eso no tiene sentido. Era para callar el escándalo que se armó cuando los hermanos Méndez fueron asesinados. ¿Y sabe quién estuvo detrás de ese hecho? No, no. Y si lo supiera, no creo que sería capaz de decirlo. Porque son cosas que pasaron ya. Pero eso fue una de las cosas que más me marcó y me hizo entender que hay que estar del lado positivo en todos los sentidos. ¿Quién le dio esa enseñanza? La vida. Es una persona sin maldad. Es una persona muy cariñoso y... Un hombre de fe. Oye, una fuerte voluntad y fe. Una de sus mayores fortalezas es la bondad. ¿Tus padres con alito? También mis padres me dieron esa enseñanza. Porque cuando yo comenzaba, cuando iba a comenzar a cantar, aún yo sabiendo que iba a tener éxito, algo que quizás no lo... Y quiero que no lo cojan como... Oye, este predestinado. No, no, no. Yo tenía tanta confianza en mí porque cada día alguien me lo decía. Guau, Fernando, pero tú puedes ser un artista grandioso. ¿Eso ocurría ya en Loma de Cabrera? Sí, cuando tenía ya 12, 10... Desde los 9 años yo comencé a cantar. Pues, cantando en la escuela, cantando en el parque. Yo me sentí tan conforme que al mandar una invitación a Loma de Cabrera para que viniera un representante de cada común, a mí se me hizo fácil porque era haciendo un casting, pero el síndico Viterbo de la Rosa de ese tiempo, mi gran hermano, mi gran amigo, un gran padre para mí, Rafelito. Él estaba caminando por el ayuntamiento y mi papá le ofreció la oportunidad que le había mandado Rafael Solano a la alcaldía porque cada pueblo debía elegir un representante, pero Fernando fue elegido sin hacer casting. Sin embargo, yo inmediatamente lo que pensé fue, ¿y papá entonces? Tienes que hablar con papá porque yo estoy seguro que a mí no me va a... Si yo le hablo, él me va a decir, no, usted no va para allá. ¿Y por qué? ¿Se negaría? Bueno, papá se negaba de todo. Fue un padre muy estricto, especialmente con él. Fue muy, muy estricto. Y sabía que a esa edad que yo tenía, venir solo para acá, para la capital, por cierto, en ciertos momentos o de cierta forma había peligro. Mi edad, mi falta de madurez, al medio que venía, papá era un galán, papá era a sus 20, 25. O sea, su papá siempre fue un hombre muy elegante y atraía mucho. Y entonces él parece que vio eso mismo en mí, excusándome de la inmodestia. Dijo, todos esos puntitos, él lo chequeó. Y dijo, no. Pero entonces, Rafelito se puso, déjame, yo me lo llevo, Cabito. No, porque yo me encargo de la seguridad de él. ¿Usted se encarga de la seguridad de él? Ok. Pues, desde que él termine, usted me lo trae. Y él le dijo, no hay problema. Dijo, wow, pues solamente ir allá para venir de una vez para atrás. La cuestión fue que así mismo lo hicimos. La bomba explota y al otro día para atrás otra vez, para Pablo Cabrera, pero a celebrar, supuestamente. El pueblo entero me esperó en la casa. Al salir ya para ese concurso en Santo Domingo, fue una alegría porque lo vi ya como un triunfador. A partir de ahí, es toda la historia de 50 años. Como cantante. Para mí, el gorjear, el gorjear es lo que usamos nosotros, los cantantes. Es la vibración y la dulzura, la vibración dulce, como es. Por ejemplo, para mí el gorjear más bello lo tiene Fernando Villalona. Regresó a López de Cabrera y después no pudo regresar a la capital. Sí, 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 a los 16 años, papá, como lo dijo yo, automáticamente andaba así. ¿Aceitoso? ¿Estaba Fernández de Aceitoso a los 16 años? Mira, que tren 1 era muy... Era poquito. Era poquito. No he creído, con los humos en la cabeza, de una manera... Que yo tuve que esperar que un señor me llamara y me dijera... Fernándito, ven acá, hazme el favor. ¿Te puedo decir algo? Y yo le dije, claro, claro que sí. Te vi en la Duarte que tú andabas con una señora ahí y tú andabas así y no saludabas a nadie. Y yo le dije, sí. Eso no se debe hacer. No lo hagas porque cuando tú pasabas, había muchas muchachitas que te conocían y querían saludarte. Pero al ver que tú pasaste así de esa manera, no se atrevían. O sea, dale un cambio a esa forma. Y yo entendí perfectamente lo que él me quiso decir. Y desde ese día comencé a hacer todas las cosas que yo sabía que le podían gustar a la gente. Y por eso mucha gente me ha puesto el carismático. Algo que muchos dicen que no se aprende. Pero yo digo que sí se aprende. Porque eso lo tiene todo el mundo. Nacido y criado aquí en Loma de Cabrera. Es una persona púlcra, una persona agradable. Es una persona que ha colaborado mucho con su pueblo. Fue muy difícil vivir en la frontera. Y digo, es en principio porque todavía tienes arraigo, porque tienes una casa en Loma de Cabrera. Pero los primeros años lo viviste allí, viendo realidades. Pero en realidad no fue difícil. Porque es que donde tú naces y creces, tú te sientes conforme porque no ves peligro. Yo el único peligro que vi fue, y papá también lo vio de esa manera, fue cuando en Haití, en Juan Amén, de ahí que queda pegadito de la jabón, hubo una revolución dentro de ellos mismos, los haitianos. Pero quedábamos tan cerca que las balas caían encima de las casas, dentro de las casas. Y muchas casas aún todavía conservan esas balas. ¿Recuerdas ese momento? Claro. Eso fue en el 1964. ¿Qué pasó? ¿Qué hace tu familia en el momento? No, cuando papá vio eso, automáticamente buscó una camioneta y montó las dos camitas que teníamos, la mesita que teníamos, las tres sillitas que teníamos, le enganchó ahí arriba y, tígeres, móntense ahí, lo que estábamos para esa época. Recuerdo exactamente como ahora. Porque mucha gente ha sentido esa sensación. A mí me pasó una bala. No sé a qué distancia, pero yo sí la sentí. Y no sé a dónde chocó, pero eso yo recuerdo que me pasó. ¿Estricto tu papá? Sumamente, sumamente. Del cual me siento tan orgulloso de que él haya sido de esa manera. Porque me enseñó, para yo no ser así como fue él, pero sí me enseñó a que la vida es dura. Papá y Fernando, fue una relación muy bonita, de padre a hijo. ¿Fue una infancia feliz? Feliz, definitivamente feliz. Como un niño cualquiera, travieso, juguetón, cariñoso, obediente en su casa, con su camino al río, al salto, con sus tiradas al parque, a cantar, a reír, a gozar. Recuérdame el momento en que él no te dejó regresar a la capital, que tú llegaste diciendo que ibas a regresar con unos amigos. Sí, 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 pero tú estás muy enterada. Sí, eso fue una vez que nosotros de vagabundo aquí, yo andaba por mi cuenta, imagínate tú, como él lo dijo. Estábamos en el malecón con un Volkswagen que le habían puesto un motor de 1.600 caballos de fuerza y eso nosotros andábamos comiéndonosla en el malecón. Y un trago mal pasado nos hizo decidir, vamos para Lómez Cabrera. Ocho, en un Volkswagen. Y llegamos a Lómez Cabrera oscuro y esperamos que ellos se levantaran y en ese tiempo fuimos al río y nos bañamos, el agua bien fría, bien buena. No hicieron desayuno, hicieron queso con salchichón, con huevo, yuca, plátano, chocolate. Nos pusieron timbí, como dicen allá, pero llegó las 12 del día, también comimos y llegó la hora de partir para atrás. Y ahí fue que se me apretó, se me apretó la situación porque yo conociendo a papá sabía con qué me podía salir él. Porque él había perdido ya la confianza en mí como 20 veces. Le había confiado en mí muchas veces, pero yo siempre burlaba su confianza. Y me dijo, yo le dije, bueno, así como hace uno cuando no encuentra qué decir. Papá, mira, yo me voy ya. Necesito que me dé algo de dinero para irme para la capital porque tú sabes que yo soy artista. Aquí no hay un ídolo como Fernando Villalona. Fernando Villalona en este país ha sido todo, ha tenido todos los premios. Dicela, usted es artista. Me gustaría, mejor que se quede, para que usted me le cante a las vacas. Las vacas están necesitando de alguien que cante bonito como usted. Eso fue, eso fue, eso fue, eso fue algo bien. ¿Y qué pasó? No. Se quedó a cantar a las vacas. Yo no recuerdo haberle cantado a las vacas, pero la cuestión es que pasaron muchas cosas en esa finca. ¿Empezaste a trabajar en la finca? Sí, sí, sí. ¿Tuviste que trabajar en ese momento? Sí, 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 yo como papá trabajaba en industria, en industria, en la manicera primero porque había otra, era industria de lavador que también hacían aceite los dos. Pero cuando él trabajaba en la manicera, yo recuerdo que yo me hice uno de los mejores recogedores de maní. Pues yo tenía toda la juventud del mundo, yo tenía algunos 11 o 12 años. Es decir que Fernandito Villalona, estando en la frontera, acompañó en algún momento a su papá a realizar sus trabajos. Claro, claro que sí, claro que sí. ¿Recogió a maní que me hizo? Saqué mucha yuca, comí mucho mango, comí mucho coco, mucha mandarina. Y se bañó mucho en el río. Y me bañé mucho en el río y encontrábamos, encontrábamos pocitas que eran exclusivas de nosotros. ¿Fue difícil hacer ese cambio del campo a la ciudad, ya cuando le sonríe la música? No, no fue difícil, al contrario, para mí fue un alivio porque es que allá yo no tenía televisión. Allá yo no tenía cámara, la televisión y aquí sí. Yo venía a veces, me iba para allá y subía solamente al show del mediodía a cantar y al otro día yo regresaba. Cuando Fernando iba a cantar en el show del mediodía, eran 30 personas ver una televisión. ¿Cómo has logrado durante toda tu vida llevar el éxito con la vida personal? Bueno, yo le voy a decir la verdad, yo he por experiencia, buen padre, chulo, chévere y todo. La música le cohibe a uno personalmente andar tranquilo. No tranquilo, no, porque yo ando tranquilo por todos lados, gracias a Dios. Porque Dios me acompaña para todos los lados y estoy favorecido con el amor que el pueblo dominicano me ha brindado. ¿Fernandito como papá? Eso me enseñó mi papá. ¿Qué? Que lo mal hecho no se debe aplaudir. ¿Fernandito como papá? Malísimo. ¿En serio? Mi relación con mi papá es la mejor, pero ya lo quiero decir. Discutimos igual que como todos los padres e hijos. No, he tenido la oportunidad de tener mis cinco hijos, gracias a Dios, Paloma. ¿A quién le dedico una canción? Sí, de Jackie Noña del Rico, Paloma, Paloma mía. Nunca le digas un no a la vida. Yo soy el fan número uno de su música y él lo sabe, él es mi artista favorito, yo lo admiro. Esa me dio dos nietos. Son siete en total. ¿Y juegas con él? ¿Qué juegas, Zoe? La monica. O le introduce esta aquí, o la pasa por aquí, y cuando tú vienes a ver ya tiene tremenda clineja. Es repartido entre Paloma, Clarisa y José, uno de los mellizos. ¿Qué cambiaría? No, no, yo no cambiaría nada, yo no cambiaría nada porque yo he vivido para ellos. Recuerdo que a mí me fascinaba ir con papi a los programas de televisión, cuando el show del mediodía, verlo por la televisión. Papá, te amo. Papá, perdón, tú es muy bonito de usted, de usted. Lo amo, siempre digo que es mi macho, siempre feliz de estar con él. Trato de que cuando estamos juntos, hacerle pasar el mejor momento, él se ríe de cada locura que hago. Cuando te tocaba ir de gira y quizás no hacer acto de presencia, ¿cómo lo vivías? ¿Cómo hacías quizás para poder compensar? Bueno, gracias a Dios ya para ese tiempo había teléfono, me mantenía en contacto con ellos. Cuando se va realmente hace falta, hace falta porque vamos a decirlo así, él es como la cabecilla. Es un poco difícil, pero él ha sabido recompensar ese tiempo que no hemos disfrutado con él, él ha sabido recompensarlo. ¿Qué valor tiene la familia para Fernandito? Toda, toda, toda la familia. Claro, está siempre y cuando caminen por la parte derecha y haciendo las cosas bien. De lo contrario, no estoy de acuerdo porque... Cuando yo iba a tener mi primer bebé hace 22 años, vivíamos juntos. No encontraba cómo decirle que yo estaba embarazada y con miedo. Sin embargo, él me recibió feliz. Eso me enseñó mi papá. ¿Cuán importante es el núcleo familiar para Fernandito Villalón? Bueno, ha sido tan importante que todo lo que yo he trabajado en mi vida se lo he dedicado a toda mi familia. Están, está todo repartido dentro de todos ellos. No solamente me he quedado yo con eso. Quizás eso no sea lo que llene la respuesta, pero yo he vivido para ellos. Entonces, aunque en estos últimos tiempos he echado un poquito para atrás porque eso conduce a que ellos busquen una forma de resolver su vida individualmente. Quiere a todos sus hijos por igual. Es un hombre, mire, que si tiene que decir la verdad a usted. Por ejemplo, a mí, si él tiene que decir la verdad, él no coge cuerdas. Él viene y me le dice, mira Mati, ven acá, vamos a hablar, a ver. Si no hubiese sido por él, estuviésemos en otra situación, en otras condiciones. Sin preparación académica, sin un buen trabajo, que uno pueda sobrevivir hoy en día. O sea, él supo, tuvo la capacidad de orientarnos bien. Como esposo, Fátima. ¿Qué significa Fátima para Fernández? Fátima es una tremenda mujer muy dedicada principalmente a mí, principalmente a la casa. Ella maneja muy bien lo que es mi imagen. Pelea mucho conmigo cuando yo hago cosas, yo pensando cómo la estoy comiendo. Matiú, Fernandito, uno de tus hijos. Matiú es la pionía de mi cara, como dicen. Cuando yo tenía mi lunar, yo lo decía así, tú eres mi pionía. Y él no entendía qué era eso. Yo hasta que yo le busqué un día a una pionía y le dije, mira, eso es una pionía. Yo también lo tenía que ir a Raquel, también. Mira, mira, está bello. Ya tú sabes, amar a un perro es lo mismo que amar a un hijo. O a animales, vayan, si quieren buscarlo. Y más ahora, con el desarrollo que él ha tenido, porque él ha superado el autismo de una manera tan rápida y tan consciente y tan coherente. Es más, en mi adolescencia, a mí me han sido incriminado, acosado. Yo soy víctima hasta de bullying, pero no cibernético. Y yo mismo me he dicho, pero si mi papá es un hombre que sabe perdonar, yo quiero coger ese valor para mí, o sea. Matiú se ha ganado también el amor y el cariño, el respeto que mi papá le tiene. Que él ahora está culturizándose con la historia dominicana. Él te habla de Trujillo, como te habla de Pedro Santana, como te habla de la guerra, de la restauración, te habla de todos los periodistas de noticias. Cuéntame de tu experiencia en este fondo. Yo tengo ya desde el 2019, yo básicamente tengo casi tres años. Desde ahí mismo yo dije, no, yo soy estudiante oficial. Desde que mi maestro le dio a mi papá, dije, mire, don Fernando, no me acerques al chico. No vea que el chico se vaya de la escuela. Es un talento de adentro. Ahora me dijo que papá, tengo una noticia que no sé si te va a gustar o no sé si o no te va a gustar. Me está encantando el dembow. Y dios, no, no te creo. ¿Qué? ¿Qué te gusta del dembow? Pero está muy bien en eso porque yo he tenido participación en el dembow. Sí, yo me acuerdo cuando tú comenzaste que leíte a sí mismo me dijo, leíte la patadita al alfa. Es tu papel. Juega a Dios en la vida de San Hernando. Bueno, querida, mira, yo te voy a decir la verdad. Ajá. Yo de eso yo no sé. ¿Mmm? Dices, pregunta solo a Dios. Wow, va a ser una pregunta gigantesca, enorme como es él. Dios se divide en tres personas que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a mí me conduce el Espíritu Santo, que es lo mismo que es Dios, siempre en el nombre de Jesús. Porque Jesús vino a la tierra a enseñar lo que el Padre quiere que nosotros hagamos. Nos ha mostrado otra forma, otra manera de ver la vida. ¿Recuerdas algún momento fuerte en tu vida que hayas hablado con Él con la mayor solicitud de fe? Sí, sí, no. ¿Cuál? Bueno, yo he tenido dos revelaciones con Dios. Hablando con Él de ahí a ahí, lógicamente no lo veo. Pero yo hablo con Él y oigo lo que Él me dice. ¿Cuáles son esas revelaciones? No, eso no tiene explicación. Eso no tiene explicación. Yo recuerdo, yo vivía donde Cholo Brenes, en los inicios de los Hijos del Rey. Y yo recuerdo que más o menos como dormido, pero despierto, yo sentía esa sensación tan grande. Y esa conversación y esa voz que venía como desde ultratumba, pero una voz que te daba una paz y una armonía espiritualmente. ¿Recuerdas lo que te dijo? Era como, no te afanes mucho, no te preocupes mucho. Yo estoy contigo. ¿Tú eres una persona elegida por mí? Quizás no fue tan específico así, pero es lo que yo recuerdo más o menos que pude captar o que puedo recordar de lo que Él me dijo. Porque yo estaba pasando por un momento difícil que era el problema de que si me quedaban los hijos del Rey o me iba o no me iba. Él me dijo, pasivo, 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 tranquilo, quieto. Todo yo lo tengo en mis manos, yo controlo todo. Y volvió otra vez, después como a los 10 años más o menos, y me volvió y me repitió lo mismo con la misma forma. Yo lo oía y yo me oía como que era yo mismo que hablaba, pero nadie oía, pero yo sí lo oía. Y no tiene otra explicación que no sea lo que quiere decir revelación con Dios. ¿En algún momento has dudado de Él? ¿En algún momento has dudado de Él? Nunca, nunca, nunca. Eso no está escrito en mi memoria ni en mi cerebro. Tremendo ser humano, muy familiar, ama a su familia, ama a sus hijos. Hubo un momento fuerte en la vida de Fernandito cuando cayó en las drogas. Y hubo cosas en las que te apalancaste, como por ejemplo la pintura. Ese es uno de mis favoritos. Son cosas que me venían, que yo lo veía en la mente mientras estaba repleto de alucinógenos y esa clase de cosas. Y eso es lo que me salía. Cuando uno cae en ese oscuro mundo de las drogas, uno tiende a encuevarse, a no salir de la casa porque todo le da paranoia. Él estaba sumergido en ese mundo. Él se sentía bien cuando consumía esa sustancia. Pero después decía, no tuve nada porque se sentía vacío. En el 95, el mismo año que yo salí, se nota que ya yo estoy viendo la parte por donde ya voy a salir. Fernando nunca negó su situación, pero se llegó a extremos donde se exageró. Esa vida fue lo peor que yo pude hacer, pero el maligno tiene un truco para las personas buenas que Dios quiere. Le ofrece todo lo que es mujeres, barrandas, dinero, droga. Pero todo esto que yo te acabo de mencionar te llevan a la pobreza, a muchos celos y posiblemente muerte por celos y por la droga. Porque Fernando ha sabido levantarse, porque solo hay que pensar lo que usted pasar gran parte de su vida sumido en ese mundo y lograr en un momento determinado salir. ¿Quién te ayudó en ese momento? Dios, Dios, definitivamente Dios, pero mandó ángeles normales de la tierra. ¿El pueblo dominicano cómo se comportó en ese momento? No, el pueblo dominicano, claro, está loco que yo saliera de eso, porque ellos sufrían cada vez que me decían, cayó Fernanito preso otra vez por la misma caballada. En todos esos momentos el pueblo siempre estuvo de su lado y siempre lo protegió. Mi hermano, mi familia, yo pensé mucho en mi familia, que los sufrimientos de ellos, los rechazos que papá me hacía, de algunas peticiones que yo le hacía. O sea, y todo eso era porque yo estaba en malos pasos. ¿Cómo cambió la vida después que saliste de ahí? Oh, totalmente cambió mi vida porque yo, de todo el dinero que yo hice, cuando salí no encontré nada, nada, nada en absoluto, nada, nada en absoluto. ¿Tuviste que comenzar de cero? De cero, gracias a Dios comencé de cero y comencé temprano, comencé a los 40 años. Y hoy en día, ¿qué le falta a Fernandito hacer? Por ahí me dijeron que cocinabas buenísimo y me dijeron que la pandemia puso sobre la mesa un talento que nadie conocía y que las carnes te quedan buenísimas. No, 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 no. Uno trata, tú sabes, de buscar la forma de cómo aprender, pero uno, eso lo hice yo, pero mentira. Lo hacía la señora. Siempre la señora, doña Chabela. ¿Qué es lo que mejor le queda? La carne, la carne al sartén y eso. ¿Cómo vislumbra Fernandito Villalona el futuro del merengue en medio de esta situación y coyuntura que hay, no solamente en la República Dominicana, porque esta es una coyuntura mundial? Yo no diría del merengue, sino de toda la, de toda la, el show, el showman. Exactamente. Eh, porque tú sabes que en Estados Unidos hay países que están cerrados todavía. Pero Fernandito, el merengue se baila, se baila pegadito. Y todavía se baila pegadito. Y lo tendremos que bailar con mascarilla. No, 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 hay, todavía se baila pegadito sin mascarilla, pero, pero, siempre que se hace una fiesta, lo que deben hacer es, si no llevan su certificado de no COVID y el tiempo que hace que se lo hicieron, usted no puede entrar. Ya, ya te vacunaste. Sí, hace como tres días me puse la última vacuna. La última vacuna, y no te ha pasado nada. Estás nítido. Gracias a Dios. ¿Por qué Fernandito? Si tu nombre es Ramón. Ramón, Fernando. Fernando, exacto. ¿Por qué el segundo nombre? Bueno, antes se ponía... Y no Ramoncito, por ejemplo. Por ejemplo. Ramoncito es de la pipa. Exacto. Bueno, parece que... San Fernando era uno de los santos devotos de mi familia, y mío también. Mayimbe, llegó la parte triste del programa. Triste no. Para mí es una tristeza, porque por mí yo pudiera aquí estar dos horas, pero nos toca despedir. Tú hice por la despedida, y pensé que era algún problema que había. Nos toca despedirnos, Fernandito. Yo no me quiero ir, pero tú te tienes que ir para los Estados Unidos, entonces yo me tengo que parar aquí y dejarte la libertad. Nos despedimos como tú mejor lo sabes hacer, cantando. Bueno, yo no voy a cantar, señores, porque si no, los números son permisos. ¿Tú quieres que yo cante para la despedida? Claro que le cante al público de Conectados, un pedacito. Oh, Dios santo, Padre Nuestro, encárgate tú de ponerme esa voz donde debes ir. Porque si tú me pones a cantar a mí, creo que... Hay problema. Hay problema. No. Creo que hay problema. Tu belleza cae sola con una canción. Qué bello, gracias. Dame las manos para agradecerte. Este es tu espacio, cada vez que quieras. Todo el éxito del mundo, que ya está garantizado en esta gira. Amén, amén. Te dejo con tu público. Dominicano soy, de mis raíces, yo no voy a olvidarme. Soy de una loma y lo llevo en la sangre. Montecristeño, por la gracia de Dios. ¡Bravo! Bendecidos todos. Amén. Muchas gracias. Dominicano soy, un luminoso milagro de amor. Un pedacito de verde esperanza. ¡Dominicano! En el mismito camino de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor.